Terminamos amaneciendo, literalmente, con la luna en su máximo esplendor, caminando para degustar muy temprano el exquisito Mole Prieto, platillo ancestral de dioses en contra de Gonkomatsi. Se celebra desde hace cientos de años una tradición que aún permanece a todo su esplendor, el único y verdadero Mole Prieto. En cajete se sirve, donde también dos personas participan moviendo el caso. Acción, donde en cada caso se usan dos remos para hacer también lo propio. Y por supuesto, no pueden faltar los juegos pirotécnicos. Magia y atractivo de Concla de Juan Guamatsi. ¡Suscríbete al canal!